¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, feliz navidad a todos chicos Voy a estar durante el día subiendo vídeos Sobre todo os pido por favor que a las 8 En punto tenéis un vídeo en el canal que es Papa Noel Lo dejo ahí, ¿vale? Estad atentos Durante el día de hoy, y bueno, suscribiros Que es totalmente gratuito, dale un buen like Comparte este vídeo, deja un buen comentario Que me interesa tu opinión, y puedes hacerte miembro Desde 099, que vamos para los 500 miembros Bueno, Kiko Hernández ha contestado Ante David Flores, me voy a tomar un poco de café Porque me han dicho que si tomo café No me pongo tan nerviosillo y no digo Tantos tacos, y así puedo monetizar algún vídeo Bueno Bueno, Kiko Hernández ha contestado al vídeo de Ante David ¿Vale? La has cocido, de hecho Kiko Hernández Te digo, tengo ahí una crema a moal Que va muy bien Por si te has cocido, porque parece que te has cocido pero mucho ¿Vale? Me encanta que pongas esta foto Aquí en tu Instagram, ¿vale? Para contestar a Ante David porque significa Lo que es el mal, ¿vale? O sea, se te ve a ti con el pinganillo este de Robocop aquí Porque yo creo que tú no sabes hacer la ONU con un canuto Te lo tienen que ir chivando todo Porque es... te chivamos por el pinganillo Más tu maldad, pues se junta ahí un ser diabólico Pero bueno, vamos aquí a leer un poco lo que le ha contestado Porque la verdad que el último vídeo de Ante David Le ha tenido que hacer pupa Porque lo ha destrozado Lo ha destrozado Encima, no quiere ir al debate con Ante David Me flipa este movimiento que se está creando En YouTube, ¿no? De estos de la tele Somos los mejores Estamos en la tele Tenemos un altavoz increíble Y ha llegado Ante David con un par de huevos Y ha dicho, bueno, yo no estoy en la tele Pero te voy a contestar de mi canal de YouTube Entonces hay una guerra ahí dialéctica Virtual, llámala como quieras De tú desde la tele y yo desde YouTube Pero yo desde YouTube también me voy a defender Anormal Que te piensas tú que eres aquí el jefe Por estar en la tele Pero bueno El vídeo de Ante David Espectacular Training topic Desmontando al mentiroso este Este no sabe ni por dónde esconderse Y ha puesto este comunicado ¿Vale? Vamos a leerlo Último programa antes de Navidad Feliz como una perdiz Con salud Bienestar La conciencia muy tranquila Y sobre todo trabajo ¿Vale? Vamos a leer esto Me hace mucha gracia que Salud No hay que desearle el mal a nadie Bienestar también Está estaforrado De lujo No le falta de nada Y la conciencia muy tranquila Yo creo que después Si fuera yo Yo veo el vídeo de Antonio David Porque este lo ha visto Porque le pica De hecho este post Yo después de ver el vídeo de Antonio David Si fuera Kiko Hernández Reflexionaría Y no tendría la conciencia tan tranquila Porque ese vídeo Internet no perdona Seguramente de aquí 15-20 años Lo verán tus hijas ¿Qué pensarán del super papi Kiko Hernández? O sea Conciencia tranquila Y eso es un 5% de lo que hay Tuyo por internet De todo el daño Que se ha hecho a las personas De todo el mal que has hecho Conciencia tranquila Viendo el vídeo de Antonio David No tienes un momento de reflexión De decir Hostia me pasé en su día Hostia la cagué aquí Hostia aquí me columpí Aquí mentí No Aquí la gente le da igual Sobre todo este ser A este le da igual Este ha conseguido lo que quería Su buena casa Su buena estabilidad El peloteo con los directores Y ganar pasta por un tubo Pero pisando lo que haga falta Sin valores Sin principios Pisando Dejando cadáveres por donde pasa Le da igual Si eres tu amigo Tú eres mi amigo Ja 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 Jijiji Pero si puedo te traiciono Porque yo quiero estar por encima tuyo Si tú ganas 10 Yo quiero ganar 20 Eso te vale Tienes la conciencia tranquila Bueno ya está Pero bueno Aquí viene el ataque Antonio David Ya que me parece increíble Y me parece increíble Porque a mí me duele Porque yo creo que ataca Todo el gremio De los youtubers O de los creadores de contenido En internet Mucho trabajo Sin ser el nuevo payaso De las redes Suplicando limosnas Para poder vivir Vale Esto a mí es una cosa Que me ha molestado Vale Hablo yo desde Voy a hablar primero por mí Lo primero de todo Kiko Hernández Ese comentario es De una bajeza increíble De mala persona De verte en una situación privilegiada A día de hoy Nunca se sabe las vueltas que da la vida Ese momento que te ves con mucho dinero Con fama Con contratos y tal Y piensas que siempre vas a estar ahí Que no le va a faltar nunca nada A tu familia Ni a tus hijas Pero que a lo mejor en 5 años Se tuerce esto Y os vais todos a la puta calle Porque sois todos escoria Y malas personas Y llega una nueva generación De periodistas De colaboradores Y vosotros quedáis en el olvido Y luego A sentarte en un programa un sábado Llorando por mil pavos ¿No? Diciendo que antes eras una estrella Y ya eres un juguete roto Bueno La vida da muchas vueltas Y seguramente Yo sí podré comentarlo Desde mi canal No sé tú dónde podrás comentarlo Si es que llega a pasar eso ¿No? Pero me parece muy feo Y voy a decir por qué Lo primero de todo Porque yo me considero Creador de contenido Y youtuber ¿Vale? En redes sociales Y primero de todo Que yo no he visto nunca Antonio David suplicar Ni yo tampoco suplico ¿Vale? Y el comentario de Pedir limosna Para poder vivir Yo no pido limosna Antonio David tampoco Mis compañeros tampoco Pero si bien alguna limosna Agradecidos somos ¿No? Porque si juntas tres limosna Lo mismo te pueden ayudar Esa gente Pues apagar un recibo De la luz Si juntas cuatro limosna Lo mismo te pueden ayudar A apagar un recibo Del agua ¿Vale? Es que me parece Tan asqueroso El comentario Me parece tan repugnante Que digas que Antonio David El nuevo payaso De las redes sociales Que pide limosna Para vivir ¿Tú sabes la situación De Antonio David? Si está bien O si está mal Pero si estuviera mal Y hay gente en Youtube Seguidores suyos Que creen su testimonio Que lo apoyan Que lo quieren Que están arrasando los vídeos Y arrasan tanto Que tu vídeo Fue tendencia Y en Twitter Fue training topic Machacándote Y demostrándose Lo basura que eres Si fuera verdad Que está mal económicamente Y sus seguidores Por el contenido Que les ofrece Por el entretenimiento Que les ofrece Por el amor que le tienen Por el gusto De estar con él Y de apoyarlo Quieren darle Un euro Diez euros O cinco euros ¿Es malo? O sea Una persona está mal de dinero Y ofrece un contenido En Youtube Ese contenido Le gusta a la gente Y X personas Deciden darle Cinco o diez euros Eso es pedir limosna Porque me parece increíble Que digas Que en una misma frase Mezcles Payaso de internet Pediendo limosna Para poder vivir Y si realmente Esa limosna Como tú dices Que le está enviando A la gente Le hace falta Para pagar Comida Para comprar gambas Esta noche Que es Navidad Para pagar un recibo ¿Tú qué sabes? ¿Por qué te tienes que meter En la economía De las personas? Porque estás en una situación Privilegiada ¿No? Que mírate de arriba Y escupes Pues tú escupe Escupe Porque a la vez El escupitajo Sube para arriba Pero luego vuelve a bajar Que te esté riendo De Antonio David De que esté en internet Y que le estén dando Nuevaciones Mira, te puedo asegurar Y yo te digo Sin entender lo de la tele ¿Vale? Pero yo he hablado con gente De hecho Kiko Hernández He hablado con mucha gente O sea He hablado O sea Conozco hasta Andreu El director de la película Que te hizo de cura Lo conozco De Madrid Pero bueno Te puedo decir Que yo no sé lo que ganas ahí Pero te puedo decir Que el último directo De Antonio David Yo no sé lo que generó Pero tuvo un apoyo brutal Que seguramente Son como dos días tuyos En Sálvame Y tú Tienes que estar Cuatro o cinco horas allí Echando bilis por la boca Y machacando a personas Antonio David generó Esos ingresos Con su gente De risas Con una guitarra de fondo Y dando cariño y amor No sé quién tiene que tener La conciencia tranquila Tú la tienes muy tranquila Antonio David también la tienes tranquila ¿Vale? Bueno Y dice después Quiero a mis padres Y adoro a mis hijas ¿Qué más se puede pedir? ¿Vale? Bueno, esto es un consejo Que le tienes que dar A tu mejor amiga Rocío Carrasco Porque Gloria Camila Y David O sea, Gloria Camila Rocío Flores Y David También aman a su padre Tú eres padre Tú si tuvieras pareja Y tu pareja Se llevara a tus niñas Como decís No lucharías por tus hijas O te da igual Porque no tienes Bueno, este no tiene sentimiento Como la otra Pero bueno Que quieres aquí Aquí al final Meteré otra pollita De adoro a mis hijas Con puntos suspensivos Y Antonio David También adora a sus hijos Pero es que sus hijos También adoran a su padre La que tienes que darle Consejos de esos Esa es tu mejor amiga Y luego el hashtag Este final Vamos a analizarlo poco a poco Feliz Navidad Pega Madres A ti también ¿Vale? Yo tengo que decir una cosa Pongo siempre supuestamente Porque yo Como no veo Sálvame por el tema Del trabajo Y por el tema De que ahora estoy de vacaciones Yo voy al gimnasio Y tal Y no sé si es que Ha pasado alguna noticia Y este hashtag Va para otra persona O sea, pido perdón Por si me equivoco Antes de esto Pero viendo que el comunicado Va para Antonio David ¿Vale? Viendo que desea la felicidad A todos sus seguidores Y viendo que al final El último hashtag Es de Feliz Navidad Pega Madres A ti también Yo doy por hecho Que ese hashtag Va para Antonio David ¿No? Y me parece Súper asqueroso ¿No? Que le llames Pega Madres ¿No? Acusándole de algo tan grave Faltándole respeto De esta manera ¿No? Cuando hace Cosa de seis meses Estaba riendole las gracias Y de lujo En el plato con él Y era tu mejor compañero Y jajaja Jijiji Con carrota corredera Y ahora se da la vuelta A la tortilla Y tal ¿No? Entonces Este post me parece Repugnante Pero Lo mires por donde lo mires Y se nota De una persona herida De una persona Sin argumentos De una persona Que le ha dolido el vídeo O sea Le ha dolido mucho el vídeo Que tiene dolor Que no sabe Cómo contestar ese vídeo Porque se le han destapado Varias Varios frentes Que no sabe Cómo atajarlos Porque él piensa Que ya están olvidados Para la sociedad ¿No? Y a este que le gusta Tanto remover mierda Y decirle a la hija De Antonio David Que pida perdón Quince años después Perfecto Pero tú también Podrías ir desmontando El vídeo poquito a poco ¿No? Y dar explicaciones A toda la gente Pero bueno En este post En este post De Instagram Nos damos cuenta De que Kiko Hernández Le ha jodido el vídeo Que está jodido Que le ha hecho pupita Y que Antonio David Seguirá contestando Si es que es normal Kiko Hernández Tú te metes con su hija Antonio David Ya no está la tele Ya pero está YouTube Y te va a seguir contestando Boca chancla Y a eso sí que no lo puedes frenar Ahí no hay productoras Ahí no hay pinganillos De estos que te dicen Lo que tienes que decir Porque no tienes No tienes más Dos dedos de frente No Ahí cada uno va por libre Ahí cada uno dice lo que piensa Expresamos nuestros sentimientos Con más o menos visitas Con nuestro apoyo Con más o menos apoyo Da igual Y ahí sí que no nos frena nadie Sobre todo Antonio David Defendiendo a su hija Y esto es lo que te va a esperar A partir de ahora Este 2022 Cada réplica que haga O lo graciosillo Que te quieras pegar el moco Para tapar a Rocío Carrasco Y a Fidel Albiá Pues te van a contestar por ahí En fin chicos Gracias a todos Por estar ahí siempre Nos vemos De aquí un rato Subiré más vídeos Os quiero Feliz Navidad Darle un buen like Compartir este vídeo Suscribiros Que es totalmente gratuito Y gracias por estar siempre ahí